El día de ayer el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos aprobó la creación de un grupo de trabajo con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de soluciones pacíficas y sostenibles para la crisis de Nicaragua. Y para conversar sobre este evento y sus consecuencias en la realidad nacional se encuentran con nosotros Víctor Hugo Tinoco, ex vicecanciller de la República y Mauricio Díaz, ex diplomático del gobierno de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Primero que nada quiero que hablemos un poquito sobre el escenario en el cual se presenta esta sesión de la OEA. La semana pasada el comandante Ortega inició una jornada de entrevistas con medios internacionales bastante inusitada e intensa. ¿Ustedes creen que estas apariciones del comandante en los medios matizaron de alguna manera lo que sucedió en la OEA? ¿Tuvo alguna consecuencia? Mira, Ortega apareció en cinco cadenas internacionales pretendiendo efectivamente vender su cuento, su mensaje de que aquí lo que vieron es un golpe de Estado, que eran una gente violenta contra él, que era otro grupo armado contra sus paramilitares, etc. La verdad es que lo que resultó del Consejo Permanente ahí demostró que fue un fracaso completo esa campaña publicitaria dirigida al exterior, que no cambió la opinión de nadie, porque lo que ahí sucedió, ese voto de 20 países que representan como el 99% del territorio de América Latina, esos 20 países, fue una derrota abrumadora para Ortega. O sea, la soledad que se le miraba ahí al canciller junto con los únicos dos países que se atrevieron a respaldarlo de manera verbal, es increíble. Y por otro lado, creo yo que eso que pasó ayer es un espaldarazo al pueblo nicaragüense. Es una señal de que América Latina, la comunidad interamericana, no cree que ellos sean vándalos, no cree que ellos sean minúsculos, no cree que sus demandas sean terroristas, no cree, cree más bien en que sus demandas de democracia y de justicia, ¿verdad? Y de que se adelanten las elecciones son demandas correctas. Fue un espaldarazo para la gente que está luchando en Nicaragua. ¿Cuál es tu lectura, Mauricio, de estas apariciones públicas del comandante Ortega? Bueno, conozco un poco el tema de la correlación en el seno de la OEA y me parece que lo que vimos ayer fue un triunfo de los países democráticos del continente que ponen por primera vez en la mesa el tema de la Carta Democrática Interamericana como un instrumento para preservar la democracia en países donde, como dice la letra de la Carta, está en peligro el proceso político, institucional y democrático. Hay principios contenidos en la Carta que están siendo usados ahora como una especie de espaldarazo, efectivamente, a las demandas del pueblo nicaragüense de democracia, libertad y paz. Uno de ellos es el principio de defensa colectiva de la democracia. Ese principio nace después de que en la década de los 90, América Latina vivió crisis tras crisis de inestabilidad política por golpes de Estado. Estamos en la época del gorilismo. Aparece el fujimorismo en Perú. Aparece el serranismo en Guatemala, con los golpes de Estado de Fujimori y Jorge Serrano en Guatemala. Y a finales de los 90, después de varias cumbres, en el año, a inicios más bien del 2000, en la reunión del IME, el 11 de septiembre, se aprueba la Carta Democrática Interamericana. Que es muy importante porque lo que hace es enunciar y comprometer a los Estados signatarios, tanto los firmantes de la Carta Primigenia de la OEA de 1948, como los que ratifican la Carta Democrática, que están comprometidos a cumplir y hacer cumplir los principios que están ahí contenidos. O sea, vos no podés decir, firmo la Carta, soy parte de la OEA, pero no voy a cumplir con elecciones periódicas, con respeto a los derechos humanos, con pluralismo, con alternabilidad en el poder. Pero sabiendo que Nicaragua es firmante de esa Carta, ¿por qué entonces el gobierno de Daniel Ortega insiste en plantar la idea de que es un atentado contra nuestra soberanía? Que todas estas acciones que está tomando la OEA van en contra de Nicaragua como un país autónomo. Es que Ortega y su régimen actualmente defienden la vieja tesis, como decía Mauricio, del gorilismo en América Latina. O sea, los dictadores aquí del Cono Sur decían, nosotros aquí mandamos y aquí nadie se tiene que meter. Nosotros aquí atropellamos, matamos, desaparecemos gente, encarcelamos de manera ilegal y nadie tiene que meterse con nosotros. Y ese era el concepto absoluto de ese enfoque de los poderes autoritarios de ese entonces. La modernidad vino haciendo, y eso es totalmente correcto, que la OEA estableciera en la Carta Democrática y ahora por primera vez lo dejara claro, que no es nada más la soberanía uno de los principios fundamentales del sistema de la OEA, sino que además de la soberanía, al lado de la soberanía está la defensa de los derechos humanos y está la defensa de la democracia, que son principios del mismo valor. Y entonces por eso es que lo importante de ayer es que la OEA, frente al planteamiento antiguo de que la soberanía, ¿qué hace Ortega? La soberanía me permite hacer en mi país lo que yo quiera, pero violar los derechos humanos y destruir la institucionalidad democrática, los otros países le dicen, no señor, usted está equivocado, nosotros tenemos no solo el derecho, los países tenemos la obligación de que en cualquier país de América que se afecten los derechos humanos y que se afecte la institucionalidad democrática, nosotros tenemos la obligación de ver cómo defendemos esas dos cosas. ¿Pueden estos mecanismos estar divorciados de la ideología? Te lo pregunto porque el gobierno insiste en presentar esta crisis a través de un prisma eminentemente político, donde ellos se erigen como una izquierda asediada por gobiernos que apuntan más hacia el centro o hacia la derecha. ¿Cómo respondes vos a esa pretensión? En primer lugar, este no es un problema de naturaleza doctrinaria, ideológica. Este no es una lucha, como se ha querido decir de manera ridícula, que es una lucha de la izquierda contra la derecha, que hay una derecha golpista. Le están haciendo un favor a la derecha porque la derecha en Nicaragua ha estado muy cómoda, ni siquiera se ha involucrado en este tema. Lo que hemos visto aquí es un fenómeno novísimo en la historia política de Nicaragua. A mí me ha impresionado porque me recuerda Tlatelolco en México y me recordó también la Revolución Estudiantil de mayo del 68 en Francia, que fueron fenómenos anárquicos, espontáneos. Entonces, el argumento viejo, manido, gastado, de que es una conspiración del imperialismo norteamericano contra gobiernos progresistas de izquierdas, se ha caído por sí sola. Ya ese argumento es poco creíble en el continente. Y Nicaragua se está convirtiendo para beneficio nuestro en el test o en el laboratorio experimental en donde la Carta Democrática se está poniendo a prueba, como nunca. ¿Por qué? Porque el argumento de que no se metan en mi país con esa concepción autoritaria y autárquica de este tipo de regímenes, que además de autoritarios y autárquicos son autistas, porque solo se oyen a sí mismos, eso está totalmente desacreditado y debilitado. Entonces, pienso que hay una derrota contundente de los países democráticos. Lo que vi me llamó la atención, me quedé con alguna duda y le voy a dar el beneficio del éxito al canciller Moncada Colindres porque por lo menos logró neutralizar a Guatemala en el esfuerzo por evitar este castigo que acaba de recibir el régimen. Porque lo que está de por medio no es un debate ideológico, es como acaba de decir Víctor Hugo, un problema que tiene que ver con el derecho a la vida, con los derechos humanos. Para nadie es un secreto que aquí han habido cienes de muertos. No voy a cuantificar, pero en pleno siglo XXI, que estemos viendo esto, yo espero que sea la última vez en la historia política de Nicaragua que el pueblo nicaragüense tiene que pagar una cuota tan alta de sacrificio y sangre por su lucha por conquistar la libertad y la democracia. Hablemos un poco. Quería subrayar lo que estaba diciendo don Mauricio. Es decir, ayer lo lavo de A, prácticamente lo que dice el autoritarismo, las dictaduras no tienen ideología. Es decir, igual vamos a cuestionar, igual tenemos la obligación, dice la OE, de entrar a revisar las situaciones de derechos humanos y las situaciones democráticas en un país que se considere derecha, que en un país que se considere de izquierda, o en un gobierno, en un país gobernado por alguien que diga que es de derecha, o a un país gobernado por alguien que se diga de izquierda. Eso es sumamente importante. Eso abre una ruta y una esperanza muy grande, inclusive más allá de Nicaragua, efectivamente, para América Latina. Para los otros países que están en una posición vulnerable. Para los otros países y para los que eventualmente en el futuro pudieran enfrentar problemas de autoritarismo y de violación así flagrante de derechos humanos. Un artículo publicado en Confidencial habla un poco sobre los entresijos de la negociación que se dio antes de la aprobación de esta declaración y hablan de que hubo cierto debate alrededor de nombrar al producto de esta declaración un grupo de trabajo en lugar de una comisión general. ¿Es una diferencia semántica? ¿En qué se diferencia una cosa de la otra y por qué era importante hacer esa distinción? No, no, no es sustantivo. Es un grupo de trabajo, está bien calificado, pudo haber sido una comisión. El concepto para mí más adecuado que está contenido en la carta es la creación de un... Es una comisión, dice la Carta Democrática, si mal no recuerdo, para realizar una apreciación colectiva de la situación en el país concernido. Lo que estamos viendo es un proceso. El Consejo Permanente aprobó una resolución, la resolución mandata a la Presidenta del Consejo a crear este grupo, respetando la representación geográfica, las proporcionalidades. Ese grupo eventualmente vendrá a Nicaragua. Ya el canciller Moncada Colindres dijo que lo rechazan. Es una de las debilidades contenidas en la Carta Democrática, eso hay que decirlo, pero ya el tema de los límites de las acciones de este grupo no se pueden menoscabar con el argumento de que aquí hay un Estado soberano. Y que como yo soy soberano, vos no te puedes meter. Los derechos humanos son imprescriptibles y no tienen fronteras, no tienen límites geográficos. Aquí han habido graves violaciones de los derechos humanos. Entonces pienso que lo que vamos a ver ahora es un escalamiento de las posiciones y un forcejeo. ¿Cuál es el forcejeo? Eventualmente el gobierno de Ortega, Murillo, diga no, no, no los voy a invitar. Eso es lo que les quería preguntar. ¿Qué significa que un gobierno diga no reconozco esta declaración, no reconozco esta reunión y no reconozco la constitución de este grupo? ¿Quiere decir que la OEA va a avanzar constituyendo el grupo, va a mandar a la gente a Nicaragua para que se encuentren con que no los dejan entrar por migración? ¿Qué es lo que significa al final de cuentas eso? Mira, al final de cuentas lo que significa es que ellos dijeron, ya sabiendo que Ortega se oponía a que llegara el grupo, decidieron hacerlo. Porque están claros que lo que van a empezar es diplomáticamente a negociar, a persuadir que es importante, que hay una serie de factores que le convienen, que tiene que pensarla mejor y partiendo, y eso no sería extraño que lo convenzan, porque partiendo de los cambios de posiciones de Ortega, si en las últimas cinco entrevistas dio cuatro interpretaciones sobre qué coseran los paramilitares, ¿verdad? Entonces, y Almagro le había dicho o le había dado a entender, como dijo el secretario general de la OEA, que estaba dispuesto a aceptar el adelanto de las elecciones y después ya cambió de posición, entonces es obvio que Ortega cambia de posiciones, ¿verdad? Entonces, obviamente, el trabajo diplomático de esos países sumamente importantes que trabajarán con el gobierno para que se persuade la importancia de dejarlos participar en este esfuerzo, ¿verdad? Pero van a trabajar también con otros, van a trabajar entre ellos para ver qué más pueden hacer, van a trabajar con los centroamericanos, con los vecinos de Nicaragua, para ver qué más se puede hacer, es decir, hay muchas cosas que este grupo puede hacer en base a su mandato de buscar cómo contribuir a que mejore la situación de derechos humanos y la cuestión democrática en Nicaragua. ¿Cómo se va a constituir este grupo? ¿Qué quiere decir representación geográfica? Bueno, eventualmente, participarán los países nórdicos, alguna representación del Istmo, centroamericano, los suramericanos y los caribeños, he oído mencionar a Aladi, pero antes de hablar de ese tema, que también es muy importante, hay un tema que no debemos dejar pasar, y es que en situación, probablemente, si el Estado concernido rechaza la visita in situ o la apreciación colectiva de la situación, como dice la Carta Democrática, eventualmente, podrían convocar a una sesión de cancilleres, a una reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores, que sería la fase final, de acuerdo a la Carta... ¿En el fuera de la OEA? Claro, la OEA misma. La Carta Democrática establece que solamente la reunión de cancilleres puede suspender al Estado afectado. Si el Estado se resiste, existe el riesgo de que haya esa reunión y lo suspendan. Vamos a llegar hasta eso. Yo creo que ahí está la negociación, lo que la Carta llama las gestiones diplomáticas, que son las que se están realizando en estos momentos. Vamos a ver esos resultados en el corto plazo. Veremos si el discurso del canciller en el Consejo Permanente es consistente con la posición del gobierno. Ahora, si van a decir, efectivamente, no nos interesa que venga, eso significa un enorme riesgo para el Estado Nacional. es convertirte en un Estado paria. Estás diciéndole al sistema hemiférico de derechos humanos y de democracia, no quiero saber nada de vos. Si tomara ese camino el gobierno de Daniel Ortega, ¿cuál sería el precio que Nicaragua pagaría? Bueno, es el riesgo que acabo de mencionar de que te convoquen a una reunión de consulta de cancilleres y decidan la suspensión del Estado, que tiene unas consecuencias ulteriores muy graves en materia de cooperación internacional, porque la OEA lo que está ofreciendo son soluciones, se está ofreciendo como un amigable componedor. Incluso, en la carta se establecen una serie de apoyos que tienen que ver incluso con la búsqueda de recursos financieros para esta etapa previa, para restablecer el diálogo, para buscar una salida civilizada a esta situación en que hemos llegado y en última instancia pues para volver a la mesa de negociación que es la única manera de evitar que sigan habiendo muertos y de que impere un régimen de terror donde todos los días vamos a ver gente que se está yendo o gente que está pidiendo asilo, grandes figuras de Nicaragua que ya comienzan a mencionarse que están en búsqueda de asilo, profesionales, etcétera, juventud que se está yendo, es otra vez el desangrar que vimos más o menos en la década de los 80, un poco la misma historia. Y el problema en esto, Juan Carlos, es que este no es un problema de Nicaragua, no, es un problema que a corto plazo, ni siquiera a mediano, va a empezar a meter ruido y a desestabilizar la región centroamericana. Esto se vuelve un problema para todo el mundo, ¿me explico? Hay que buscar cómo resolver eso. Y lo interesante es tratar de captar que esa decisión de ayer lo que significa es la voluntad que tienen los países de América, de América Latina y de América del Norte, de actuar, de buscar cómo solucionar este problema, ¿verdad? Que lo ideal es que pueda ser en concurso, en entendimiento con el régimen, con el gobierno actual en Nicaragua, pero si no, no se van a ir para su casa. La gente va a seguir actuando. Si no le permiten entrar, entonces, y eso, y no se ve otra alternativa, otra salida, aparte de lo que se decía de que puede haber una reunión de cancilleres en la OEA y que eso pueda llevar a una exclusión de la OEA, pero aparte de eso pueden decidir poner presión y suspender toda relación económica bilateral, toda cooperación bilateral con Nicaragua. ¿Verdad? Es decir, es que lo interesante de esto es que no es un país, por muy grande que sea, no es en los Estados Unidos, es toda América, es Brasil, es Argentina, es Chile, es Colombia, es México, todos estos países, ¿verdad? Es Centroamérica que están diciendo hay que resolver este problema y señor Ortega le ofrecemos, entendámonos, sentémonos, ¿por qué no lo vamos a hacer si ya se ha hecho antes? Cuando Somoza, la OEA lo que mandó fue una comisión que Somoza no le hizo caso, no le hizo caso, los dejó entrar pero no le hizo caso, entonces ahí están los resultados, pues, grandes tragedias para Nicaragua. Y en los 80, ¿qué fue lo que pasó? Ahí estaban los países, ahí estaba Colombia, ¿el grupo de contadoras qué era? El grupo de contadoras era Colombia, Venezuela, México, Panamá, reuniéndose con el gobierno sandinista de esa época y diciéndole señores busquen cómo democratizar el país y el tema de la democracia era central en esas reuniones, ¿verdad? Entonces, esto que está pasando ahorita no es nada nuevo. Ya pasó antes. Ya ha pasado antes, ¿verdad? En nuestra historia. Que Ortega está jugando dos juegos diferentes, uno a nivel internacional y otro a nivel interno. Internamente está metiendo estática en el diálogo, buscando nuevos interlocutores, tratando de menoscabar la autoridad moral de la conferencia episcopal. ¿Cómo afecta estas gestiones del exterior lo que pasa adentro del país? Si Ortega está apostando a que la rebelión, a que la resistencia pacífica se agote y se canse, ¿eso tendría alguna repercusión en la comunidad internacional? En la beligerancia de la comunidad internacional? Yo siento más bien como un aliento proveniente de la OEA en este momento esta reunión del Consejo Permanente en el sentido de que le trae una esperanza al país. Ahora, que adentro del país se nos quiera mantener como un islote o como una isla autárquica sin recibir esas influencias del exterior negativas para uno, positivas para otro, no va a surtir ningún efecto. La solución pasa necesariamente por escuchar lo que dice la comunidad democrática internacional. Las Naciones Unidas ya habló, el alto comisionado se ha pronunciado constantemente. ¿Quién no ha dicho algo sobre Nicaragua? Ya habló el Papa, habló el Vaticano, habló la Casa Blanca, el Congreso, el hemisferio, la Unión Europea, el Parlamento Europeo, todas las instituciones de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, todo el mundo está diciendo vuelvan a la mesa de diálogo, el CEN es el mediador más importante, los interlocutores ahí están. La idea de desconfigurar o de descuadrar esa mesa creo que no va a surtir efecto porque la demanda nacional e internacional es muy fuerte. No veo yo que tenga la más mínima legitimidad la posibilidad de descuadrar esa mesa como está. Si montan otra con la idea de que los partidos políticos parlamentarios y extraparlamentarios estén representados eso tampoco va a resolver nada. Entonces el asunto es de falta de voluntad. El día que el presidente y su señora decidan que deben de buscar una ruta civilizada ese día se comienza a acabar con esta anomalía nacional que estamos viviendo porque ya es hora de comenzar a pensar qué va a pasar cómo estaremos en Nicaragua en diciembre de este año cómo estaremos en materia de muertos de daños a la infraestructura a la economía nacional a las inversiones a la atracción turística etcétera etcétera hemos venido perdiendo día a día no solamente los muertos sino que la imagen internacional del país se cayó radicalmente el país necesita una recomposición o una refundación para decirlo de otra manera y eso solo se logra en un diálogo nacional no veo una Nicaragua forzada artificialmente a volver a antes del 18 de abril no la veo a la fuerza la intención o la pretensión de Ortega es tratar de zancudizar el diálogo ¿verdad? y un poco repetir la historia del 16 en el 16 cuando él desmanteló el parlamento corrió a todos los diputados de oposición y después corrió a la oposición de las elecciones pero en esa época nadie le estaba poniendo mucha atención a Nicaragua y eso no tuvo mayores costas eso es imposible ahora ahora ni adentro del país nadie lo compra y mucho menos afuera con los niveles de comunicación y de interconectividad que hay en el mundo sobre lo que está pasando no hay forma como eso de desancudizar te lo va a comprar te lo va a comprar nadie hay una carta de uno de los partidos que está en el parlamento que se la mandaron a la conferencia episcopal y yo vi unas declaraciones del cardenal Brené que entiendo que fueron las correctas le dijo señor nosotros no decidimos quien participe en el diálogo han estado la alianza cívica y el gobierno y el lado del gobierno platique con los dos lados a ver de que lado a ver a quien quieren dejar entrar a ver a quien quieren dejar entrar a ver con la alianza para ver si existe esa posibilidad de que ustedes entren y o hablen con el gobierno a ver si el gobierno los quiere meter con ustedes esa es la respuesta correcta porque además no es que los partidos independientemente que están en el parlamento independientemente de su desprestigio por esa por esa connivencia con el régimen no tengan derechos no como no pero es que aquí ya está un esquema en donde hay una salida respaldada y reconocida por la comunidad nacional y la comunidad internacional y a eso hay que atenerse para lograr un avance real a fondo en el asunto eso no significa que los partidos eventualmente en el proceso van a tener todos los que están fuera del parlamento y los que están en el parlamento un rol ya cuando en términos serios se esté tratando temas de reforma a la ley electoral temas más concretos seguramente se van a establecer mecanismos de consulta con todos los sectores me imagino por supuesto hace algunas semanas la expresidenta de Costa Rica Laura Chinchilla habló de llevar el caso de Nicaragua a las Naciones Unidas es una una gestión paralela se tiene que agotar los procesos de la OEA para llegar a ese punto como como funcionan estas dos instituciones pero Nicaragua está en Naciones Unidas realmente la presencia del alto comisionado de derechos humanos es clave probablemente doña Laura se estaba refiriendo a otra instancia que es la Corte Penal Internacional la Corte Penal es un organismo autónomo no es de Naciones Unidas el organismo de Naciones Unidas es la Corte Internacional de Justicia que está en la Haya como también está en la Haya la Corte Penal la que ha juzgado crímenes de lesa humanidad de guerra el caso de Milosevic fue uno de los más famosos ese juzgamiento como le decían al Chacal de Yugoslavia entonces probablemente esté pensando en esa ruta pero yo creo que aquí no se han concluido las rutas para comenzar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene un caso la Comisión debe trasladar ese caso eventualmente a la Corte la Corte tiene su sede en San José Costa Rica probablemente hayan estados que se adhieran a esta solicitud el Estado de Nicaragua es informado tiene que opinar son procesos largos se juzga a los estados la Corte Penal Internacional juzga personas esas son las diferencias fundamentales y en el caso que nos ocupa creo yo que hay que votar primero todo este proceso hay soluciones pero sigo reafirmando lo mismo es un asunto de buena voluntad la pelota está en la cancha del gobierno ahí se les trasladó es una decisión de los gobernantes buscar la salida más rápida menos costosa en términos humanos antes de que la sociedad nicaragüense termine dividiéndose más o corramos el riesgo de terminar en una guerra civil o en una crisis humanitaria como viven otros países del planeta muchas gracias Mauricio Díaz y Víctor Hugo Tinoco y gracias a ustedes por acompañarnos estén pendientes de la edición de esta semana el domingo a las 8 de la noche aquí por Canal 12 hasta entonces entonces